estamos en una 2015 mitsubishi uplander el motor 2.4 me parece que es no estoy seguro si es 2.4 queja del cliente dice que tiene un misfire estuvo en otro en otro taller no quiero poner el nombre dice que tiene 75 de compresión y que le cambiaron la bujía y el la bobina y siguen misfire en el cilindro número 1 presente ok vamos a ver qué es lo que sale pero aquí hice un barrido de códigos vamos a guardar el reporte y checar ahí enfrente qué es lo que hicieron exactamente ok a simple vista supuestamente es la que está reemplazada pero yo no veo que sea nueva ninguna de las cuatro se ve nueva vamos a ver qué encontramos aquí ya floje esta previamente no he hecho nada más que eso déjenla sacamos y vemos eso es lo que encontramos la bujía está mojada con la gasolina vamos a ver qué tiene exactamente esta es la bujía del cilindro número 3 aquí está voy a cambiar bobinas la del 1 al 3 y la del 3 al 1 la bujía igual esta está seca pero está llena de carbón vamos a cambiar ok aquí vamos a borrar todo tengo reporte hecho la bujía número 1 estaba mojada no tengo otra bujía lo que hice fue la vieja escuela quemarle la gasolina bueno quemarla con una antorcha para que se secara se ve que es nueva ok vamos a ver qué nos quedó la batería está baja la batería está baja la batería está bajo acá la del control no importa ok eso nos vamos a la batería no la batería no no sé si esta no me va a dar aquí ahora en funciones especiales no sé más que no vamos a ver que hace estamos haciéndolo en la vieja escuela en Mississippi, dos Mississippi tres Mississippi, cuatro Mississippi cinco Mississippi no tiene compresión es por eso que no falla que mami que falla ese es el problema a ver que dicen los clientes y así terminó esta historia vamos a ver que pasa aquí se ocupa el motor bueno que me den permiso abrir la tercabeza ver que es lo que pasa exactamente alguna válvula flameada o algo porque solo tiene 30 libras de de compresión y las otras tienen 150 esto lo hice con a la vieja escuela como se puede hacer tienes acceso fácil a las bujías y checar compresión y demás lo hicimos así el diagnóstico otro taller le puso bobina y bujía recuerden que un misfire puede ser por falta de gasolina por falta de chispa un problema mecánico ellos pensaron que solamente con la bujía y la bobina iban a resolver el problema pero no fue así saludos señores suscribanse esto fue un video rápido pero conciso a la yugular fue o va a ser motor o cabeza no sabremos todavía esta historia continuará saludos saludos